Música Hola que tal como estamos buenas tardes Pues hoy andamos en un nuevo video Una nueva experiencia Salimos hoy a grabar Pero primero salimos también a comer Y ahorita vamos a Ir a las carnitas Vamos a ir a las carnitas Y vamos a ir a comer rico Ya nos han esperado ahí Nos están apartando ya un lugar Así es que vamos a ir a comer Vamos a las carnitas ¿Les gustan las carnitas? Pues nosotros aquí andamos Andamos cerca del, ¿cómo se llama aquí abajo? El Bicentenario Y nosotros ahorita vamos a ir a comer Les voy a presentar con quien andamos Les voy a enseñar con quien andamos Ahí venimos Y andamos Aquí, este cruzado de aquí Es el Bicentenario Hacia abajo Y si ustedes vienen ahí Y van a llegar al Parque Bicentenario Creo que ya está en funcionamiento Miren Ahí llegamos Ya las encontramos Ya las vimos Bueno, pues vamos a A comer Vamos a comer Vamos a ver si nos da un chance de grabar Si no Pásate Vamos a ver Agarren una silla y siéntense en el suelo Saluden 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 Dani Bueno Es que tiene hambre ¿Qué vamos a pedir? Ya pedí Ya pedí Ay, lo que estás Ahora me siento excluido Porque todos nos vamos con Máximo Con la familia Él es Piker Es que sí se me hicieron Bueno, 590 años Bueno, aquí estamos Y eso que me las hicimos Ahorita vamos a ver si nos dicen que grabar Junto con las de la iglesia Les necesito ver Ay, ven, ven, ven ¿Ven qué vamos a comer? Aquí se sacó un poquito 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los hombres siempre se sacó un poquito Son riquitos Son buenos ¿Qué tal están los tacos? Es que, yo voy a ponerle la fría Son calientes Son tacos A ver, me compras una más ¿Qué tal están los tacos? ¿Cuánto puede estar? Muy buenos ¿5,000? Más ¿Qué tal están? María ¿Cómo, llávame? De la casa de montaría ¿Cuál es tu boca? ¿Esta? Es muy bueno Es muy bueno A ver, tú no te metes con la tanda Muy bueno ¿Por qué tal está los tacos? Sí ¿Cómo te va a ponerle la fría ¿Eh? ¿Es muy caliente? Y ¡Ve! Miren lo que vamos a comer. Los bonitos. ¿Qué tal está tu gordita? Bien. ¿Qué vas a comer? Dice que no se la va a acabar. ¿No se la va a acabar? Sí. Yo voy a comer unas carnitas Un poquito más Yo con original y copia para que amarre ¿Qué son las carnitas? Una rostrita bien sabroso Un hueco y todo ¿Cómo me llamo? Marachi Tapatío Si señor Marachi Tapatío A cualquier tipo de eventos sociales Misas también acompañamos ¿Qué tal? Son muy buenos Carritos de milagros Aquí en la mera esquina Antes de llegar al Centenario Usted puede venir Comerce unas fricas y unas carnitas Las carnitas centrales Muy buenas las carnitas Sí, en un año pasado ni hizo Porque... En las verdes Comimos pizza Entonces ya se ha dejado Ya queremos tacos Bueno Vamos a presentarles este nuevo modelo Mientras comemos de las nuevas playeras En el carro Aquí vamos con Maximo Miren vean Vamos con Maximo ¿Qué tal están las playeras? 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 ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Cortas esta parte del video Porque me está saliendo el coco No, lo vamos a dejar Aparece el pato ahí ¿Cuál es tu reacción? De playeras no puedo opinar Porque como yo no soy de la familia Pues no me... Yo no soy youtubero Soy el celoso Pero... Se ven bonitas las playeras Aunque no me haya tocado Se ven bonitas Devuelvo el poder Hola Hola Tadeo Bueno... Seguimos ¿Dani no habla? Porque cuando come no habla Bueno... Sí... Ahora es el milagro No pueden venir Ya fui a refinar un refresco Bueno, mire, pueden venir aquí ¿Cómo se llama esa calle? Esta es Independencia, esta es Hidalgo Este es Manchorro Campo ¿Ya cuánto tiempo tienen aquí vendiendo, amigo? ¿Cuánto tiempo tienen vendiendo aquí? Unos cinco ya, porque llevamos la pandemia Y los que funcionan de la pandemia Muy bien, ¿y qué días venden? De domingo a martes de nueve a cinco Domingo a martes de nueve a cinco Muy bien Unos tacos, pero allá arriba dice, ¿verdad? Ajá, quesadillas, gorditas, patos dorados, patitas de final Me gusta familiar Estaba diciendo, creo que eres tu papá Ya que ya tiene muchos años, ¿verdad? Sí, de hecho empezó mi abuelo Entonces yo tomo la atención Así es lo que nos decían Ya está, pues es más grande Ya está mi hermano, mi compadre Bueno, pueden venir a las camitas Muy ricas Muy ricas Un postresito para terminar Aquí le preparan sus gorditas también Encuentro en la hora de vuelta Un queso hundido Y le ponen migatitas O le ponen carnitas Un poquito de árbol, ¿verdad? Un poquito de árbol, ¿verdad? Son chiles ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Tu nombre, amiga? Para que salgan ahí en el video. Bueno, pues mira, aquí ya sabemos las tortas, caserillas, gorditas. Mira lo que acabo de pedir. Ay. Una gordita. Con un harto quesil. Derretido. ¿Les antoja? ¿Les antoja las carnitas y las migajas? Vengan aquí. Vengan a El Milagro. Carritas El Milagro. Esquina Independencia. Antes de llegar al Parque Vicentenero el semáforo se puede venir, almuerce, coma y luego váyase a jugar, a divertirse con sus hijos. ¿Qué tal las gorditas? Son deliciosas, ¿verdad? ¿De qué le pediste? Combinada. Combinada. A ver, a ver, a ver, a ver. La bañera de salsa, ¿eh? ¡Hombre! Está delicioso. Muy bien. A ver, echale la morrida. Vamos a ver qué tal. Vamos a... Para que se les antoja que vengan, ¿no? La recomiendo. De lo mejor de aquí. Riquísimo. Parnitas El Milagro. No se olviden. Parnitas El Milagro. Parnitas El Milagro. Parnitas El Milagro. Parnitas El Milagro. ¿De qué pediste tu gorrita, hijo? De mis cojas ¿De qué tal les hubo? Bien ¿Quién más pidió gorrita? Paz ¿Qué tal les da las gorritas? No, no me la acabo A ver Buen gusto Ahora pregunte de las quesadillas ¿También pedieron quesadillas? Ellas sí Mi hijo gordita es el caso ¿También pidieron quesadillas? Yo no vi que pidieron ¿Con qué le pidieron las quesadillas? No, 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 no ¿También pedieron las quesadillas? ¿Con las quesadillas? Prevene la de Jiménez ¿Tú quieres más? ¿Comiste puro taco? De carnita No, y gordita de la de la que no se acabó Y seguro voy a comer de la de mi hermana también ¿Qué hay algo seguro? Toma mi mejor ángulo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recomendamos que lo vean muy sabroso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a venir a hacer milagros Pueden venir aquí Como pueden ver Lo que estamos comiendo aquí todos Es algo tradicional Es algo típico en lo que es México Son carnitas Que es básicamente hecha de un cerdito De un puerco Y se echa un cazo Con aceite Que es como el que hervieron allá ¿Qué no es el pozole? No Los tamales Entonces las carnitas Es algo también Aquí donde estamos En Santa Rosa Es algo muy típico Muy típico de aquí Muy tradicional Pero sí Es algo Es algo de aquí Que se suele comer Muy a diario Y es muy rico Muy rico el sabor Y muy rico todo Provecho Disculpen la molestia Miren Son los rollos de guayaba Vienen relleno de cocada O relleno de carjeta con nuez Es el famoso rollo de guayaba ¿De dónde? ¿En dónde los hacen amigo? Vende de Jaral del Progreso Guanajuato 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 Cerca de Celaya ¿Y esos ustedes los hacen? Sí patrón Es casero 100% Ah ok Es el famoso dulce Dulce artesanal Dulce artesanal Muy bien ¿A cómo los das amigo? Vale 35.1 O 3% Ok Y por ejemplo ¿Todos los días Vienes desde allá hasta acá? Sí Diario venimos Allí para acá Ok Muy bien Y por ejemplo ¿Algún número de teléfono Donde puedan localizarlos? Desde la gente Los puedan localizar Para mayoreo Ahorita le paso la tarjeta Porque el número No me lo sé muy bien Ah muy bien Ahorita le pasamos La sacamos ¿O nada? Pasa ahí Ok Sí patrón Ok Bueno pues vamos a comprarle Y vamos a probarlo Sí Gracias Oye otra vez ¿Cuántos años tienes vendiendo aquí? 12 años Vendiendo aquí Vendiendo Que vienes desde Guanajuato Sí ¿Qué queríamos? Nos regresamos Todos los domingos Andamos por acá No está bien No está bien Mi amigo Pues a ver si otra vez Te volvemos a intentar Regálenme una tarjetita Claro Para poner tu número De teléfono Y si alguien por ahí Te hace un pedido Que sea por teléfono Qué mejor Sí Ahora ¿Cuál es tu nombre? Francisco Francisco muchas gracias Gracias a usted Gracias Que Dios te bendiga Gracias A ver Este de qué está relleno Todos son rollos de guayaba Nomás cambia el relleno Ajá Relleno de cocada Relleno de cajeta con nuez Relleno de cajeta con piñón Cajeta con piñón Cajeta con nuez Y relleno de cocada Y relleno de cocada A ver este de relleno Yo que me quedo con este Me quedo con este amigo Gracias eh Gracias a usted Así está bien Va Gracias patrón Gracias Un provecho Gracias 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 Ustedes pueden venir O marcarle Al amigo Francisco Rollos de guayaba De Guanajuato Hechos tradicional Ahí los puede usted encontrar Gracias amigo Son los famosos dulces El chorris El chorris Dulces Dulces El chorris Ok amigo Gracias Que Dios te bendiga Gracias Hasta luego Hasta luego Nos encontramos Un amiguito Un perrito A verla A ver A ver También aquí También aquí También aquí pues podemos ver Que suelen Suelen ser un lugar retro Miren ven Les gusta Coleccionar Se vea bonito Y agradable lugar ¿Verdad? Para que sea uno cómodo Mientras come Un lugar muy agradable Para cuando quieran Quieren ustedes Venir en familia A comprar unas carnitas Aquí en Santa Rosa Ahora hay El milagro Cerca del parque Visitenal Un excelente servicio Y pues se los recomendamos Que suelen ser un lugar 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 a ver qué tal la comida muy buena yo creo que también opino lo mismo aquí pues está bien pedir como familiar de un kilo o kilo y medio para unas ocho o nueve personas pero si usted nada más quiere usted solo y llenarse al tope y que esté así bien rico pídese una gordita la verdad o una torta yo he probado antes estas tortas ahorita no pidieron pero también están buenas las tortas y los tacos dorados que no sé si las dieron al inicio estaban también bien buenos bien clientes y pues como de entrada pues está bien que te los den para que vayas matando como que el hambre tantito y pues está bien o sea tiene buen sabor la carne igual estos son como que son como que otra como se dice cuando otra sucursal pues aquí en santa rosa de las carnitas de allá arriba y este pues es el milagro ahí que lleguen a ubicarlo está aquí hay una aquí en el bicentenario es muy este reconocido aquí muy céntrico el bicentenario y uno más para el centro allá para donde está la delegación y este pues suscríbanse ya les comentamos un poquito de que son las carnitas y del lugar también muy 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 familiar y vengan vengan y disfruten y suscríbanse al canal muy bien pero después pueden venir aquí pueden venir aquí y Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!